Creo que hemos cumplido la expectativa y realmente estamos muy contentos porque creo que se cumplieron los objetivos, por lo menos los dos objetivos principales, que es el tema de la estructura que queremos dar a las coordinadoras especialmente y también el compromiso que asumieron los compañeros para poder ayudar a formar las otras coordinadoras a nivel nacional. El otro objetivo principal y uno de los más relevantes también era levantar una propuesta a base de los trabajadores. Vamos a seguir trabajando especialmente concientizando porque ese es un desafío muy importante el poder concientizar a toda la ciudadanía para que nos apoyen y en conjunto podamos formar la fuerza necesaria que se necesita para terminar con este sistema que tenemos actual y para poder tener el sistema de pensión que todos los trabajadores se merecen. Nuestra organización recientemente ha terminado una asamblea nacional y ha decidido integrarse a todas las instancias de coordinación para rechazar este modelo de capitalización individual y rechazar la idea de una AFP estatal. Estamos muy satisfechos con las resoluciones de este encuentro, este primer encuentro nacional que reafirma su voluntad de luchar contra este sistema injusto de capitalización individual que se ha instalado en Chile y que solamente ofrece pensiones miserables y avanzar en la constitución de un sistema previsional distinto, nuevo, solidario, con aporte tripartito. Los trabajadores no tenemos un sistema de previsión social, lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso que durante años nuestros recursos han ocupado para otras cosas, para el mercado de capitales pero no van a entregar pensiones dignas. En ese marco entonces este congreso lo que viene hoy día es a ratificar esta necesidad de crear a los trabajadores de este país una nueva seguridad social. La verdad que estamos dando el primer paso para la recuperación de algo que nunca debimos haber perdido que era la seguridad social en nuestro país y yo creo que estamos cimentando una ruta que es irreversible. O sea, todo lo que está ocurriendo en este país hoy día, todos los políticos, los trabajadores, el mundo social sabe que la AFP hoy día tiene vencimiento. Tenemos que luchar y organizar y educar con más fuerza, con más energía y decirle que esta decisión que hemos tomado hoy día de eliminar el sistema AFP es una decisión del conjunto de los trabajadores de Chile. Necesitamos construir una organización muy fuerte, muy potente que sea capaz de arrebatarle de una vez por todas al empresariado los 160 mil millones de dólares de los trabajadores que ellos utilizan en su beneficio, que sumado a los 280 mil millones del FUD, digamos, muestra que aquí en este país el empresariado no quiere soltar nada de lo que le pertenece a los trabajadores, lo que es de los trabajadores y nosotros necesitamos construir entonces un movimiento mucho más potente para recuperar todos nuestros derechos. ¡Gracias por ver el video!